Perdóname si te hice daño Pero el amor entre nosotros Poco a poco iba desapareciendo Y sé que parte de eso fue culpa mía y lo siento En serio Lo nuestro no estaba destinado a ser eterno Llegamos al final del cuento Y no niego que te extraño Pero esto ayer insano Y es que lo nuestro no estaba destinado a ser eterno Llegamos al final del cuento Y no niego que te extraño Pero esto ayer insano De seguro piensas que te dejé por otra Pero nada está más lejos de la realidad Si te dejé fue porque ya no aguantaba Tantas quejas y peleas sin sentido Eso ya me tenía harto Todo tiene un límite y yo llegué al mío Y si cada día me volvía Y si cada día me volvía más frío contigo Y si cada día me volvía más frío contigo Alguien que si cada día me volvía Y si cada día me volvía más frío contigo Yeah Girl lo siento Sé que esto es muy crudo Pero así me siento Y te juro Que lo último que quiero es hacerte más daño Pero lo nuestro no estaba destinado a ser eterno Llegamos al final del cuento Y no niego que te extraño Pero esto ayer insano Y es que lo nuestro no estaba destinado a ser eterno Llegamos al final del cuento Y no niego que te extraño Pero esto ayer insano Yeah, yeah The anti-hero Yeah Semiotic music This is sad yang Err Sincronids 辛il Abuel Et El